A bailar, a zapatear, porque estamos recordando a Villenoble. A bailar, a zapatear, porque estamos recordando a Villenoble. A bailar, a zapatear, porque estamos recordando a Villenoble. A bailar, a zapatear, porque estamos recordando a Villenoble. A bailar, a zapatear, porque estamos recordando a Villenoble. A bailar, a zapatear, porque estamos recordando a Villenoble. ¡En dos! ¡En uno! ¡Felido! ¡Un, dos, tres, va! ¡Los vamos a bailar la gente de los romanos, eh! ¡Esto! ¡Cómo suena ese bajo, mío de salvo! ¡Gracias! ¡Gracias!